Aficionados hípicos de toda Venezuela, bienvenidos a su programa Hipismo Alegre. Segmento La Rinconada, sean bienvenidos con el equipo Big Liger, Johnny Perdía, El Cóndor de los Andes, Alberto Romero, el Tumbapul del Hipismo, Anwar Seguía y sus invitados. Pónganse cómodos, mis amigos, para que disfruten del mejor programa hípico de toda Venezuela. Su programa Hipismo Alegre, a través de su Radio Valenciana, canal YouTube, líder en sintonía nacional e internacional. Amigos, tenemos tres invitados de lujo, Mustafat, tenemos el Joao Ferreira, el portugués, y tenemos los mexicanos, Lupe y Polo. Bueno, mis amigos, en nombre de su paradería y pastelería, La Gran Mayestidegly, ubicado a 50 metros del Centro Comercial San Ignacio de la Castellana, del Gran Circo de México, el mejor espectáculo del mundo, el Gran Circo de México, en el Centro Comercial Atamanaco, en el CCT, del teacher José Seguías, que los pone a hablar inglés correctamente y a escribirlo, por el 0412 5548855, de Alberto Romero. El Tumbapul del Hipismo, por el 0426 510 9435, las líneas del Tumbapul, Alberto Romero, de su mueblería Miss Randa. Miss Randa, la mueblería que manda en Miranda es Miss Randa. Y bienvenido a La Confister, saludamos a Nemeth, la mueblería La Confister, en la calle Miquelén, en Los Teques, botando la casa por la ventana, televisores, neveras, cocina, licuadora, aire acondicionado, todo. Los mejores precios, ni en la luna, en La Confister. Un gran saludo para Nemeth, que fue Nemeth. Bueno, mis amigos, vamos, les va a comentar, primera y segunda válida, el mejor informado, el cóndor de los Andes, Juni, perdía con la mejor información, por el 0412 503 2320. Salga de perdedor, no sea un loser, sea un winner, un ganador. 0412 503 2320, usted va a ser un auténtico ganador, mis amigos, con las cinco marcas referenciales, los tres mejores trabajos de cada carrera, y está el cóndor, con los dueños del circo, no con los payasos, y Maromero. Les va a comentar, primera y segunda válida, el cóndor de los Andes, Johnny Pernia, adelante, Johnny. Efectivamente, Anuar, y feliz día para todos los amigos que a esta hora están conectados a Radio Valenciana. Bueno, hoy con el segmento hipódromo La Rinconada, y escuchando a Anuar Seguía, que sigue disfrutando del escora, junto a Alberto Romero, allá en la panadería La Gran Majestí. Y, bueno, me comentaba Anuar Seguía, que Alberto Romero acabó con todo. ¡Qué bárbaro! El barbarazo, lo llaman. Bueno, el próximo domingo, Anuar, tendremos cuatro ejemplares retirados ya de manera oficial, a la altura de la cuarta carrera del programa. Alexander, el número 3, no será de la partida. Y en el 5 y 6, el primer retiro del 5 y 6, muy importante, el número 8, Kavib, el número 8, no será de la partida Kavib, en la primera válida. Posteriormente, a la altura de la cuarta, no, de la quinta válida, del 5 y 6, se presenta el retiro de Electronic, el número 8. Y de la sexta válida, ha sido retirado Fast Cat, el número 11. Son cuatro los retirados de manera oficial. Estén pendientes de las redes sociales, porque información de retirados que tengamos de manera oficial, información que la vamos a subir a Radio Valenciana. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal YouTube. Ya viene, ya viene la página web de Radio Valenciana. Bueno amigos, vamos de inmediato con el pronóstico de la primera válida, el 5 y 6 en Nacional. Un 5 y 6 que ahora con estos retiros, se pone muy parejo a la hora de pronosticar. Vamos a indicar en primer lugar, en esta primera válida, a Fader Jesús, el número 6, un ejemplar que va a su tercera presentación pública. Noten ustedes que en el día del debut, arribó a 22 cuerpos y en su más reciente a 12. Lo que quiere decir que mejoró 10 cuerpos con respecto al debut. Por otra parte, ejercitó 600 metros en 38.4 con 12.3 de final. Muy bien, durante todo el ejercicio, así nos lo hicieron manifestar el equipo, pues que elabora en el Instituto Nacional de Hipódromos. Y este boletín es emanado precisamente por el departamento de Toma Tiempo, que lidera nuestro amigo Leonardo Pirella. Así pues que Fader Jesús, el número 6, en primer lugar. Vamos a acompañar con De Saramago, el número 9. Otro ejemplar que va a su tercera presentación pública. Debutó luego de un feliz cumpleaños fuera de carrera. Arribó a 22 cuerpos, sigue mejorando y pudiese ser el toquecito de esta primera válida. Y vamos a agregar también a Don Tiago, el número 10. Un ejemplar que ejercitó el kilómetro en 65.4 con 12.2 de final. En el día del debut arribó a 16 cuerpos. Y luego a 17 del Camilo, en 1100 y 1300 metros. Baja a 200 metros con respecto a su más reciente. Y yo considero que en esta modestia agrupación, este templar Don Tiago pudiese incluso ganarles de extremo a extremo. Una primera válida que estoy seguro va a venir con un dividendo astronómico. Y en ese sentido irá mi pronóstico. El número 6, Fader Jesús. El número 9, De Saramago. Número 9. Y el número 10, Don Tiago. En la primera válida del 5 y 6. Y se recuerde solicitar la Condor Manía 0412-503-2320. Vía WhatsApp. Usted nos escribe y le hacemos llegar la Condor Manía. Allí puede apreciar los ejercicios previos de cada carrera. La proyección numérica. La proyección numérica es en base precisamente al rating de cada carrera. Y en orden numérico, en orden de mayor a menor, durante todas las competencias usted podrá ver las proyecciones a mayor puntuación, mayor el chance que tiene el ejemplar. Aparte de ello, tiene los tres mejores ejercicios y las dos referencias, las dos marcas referenciales que le coloco allí en cada competencia. Lleve la ventaja con la Condor Manía 0412-503-2320. Bueno, llegamos a la segunda válida. En recorrido de 1.100 metros. Otra carrera pareja por la presencia de tres yeguas que harán su debut, como lo son Gran Marisela, Linda Vizcaya, número 2. Y el 3, Princes Amatí. Esta última me impresionó el ejercicio de 800 metros en 52-1 con 11-4 de final. Y este ejercicio fue desde el aparato. Así que pendientes con esta yegua que seguramente estará decidiendo en la segunda válida. Yo voy a acompañar únicamente con la gran esperanza de las que ha corrido. Esta luce sobrada de agrupación. Y de las que van a debutar la antes mencionada Princesa Matit número 3. El 3, el 5, el 5 y el 3. Esa es la carrera que yo veo acá en la segunda válida. Yo voy a asegurar la misma con estos dos ejemplares. 3-5-5-3 en la segunda válida. Y les recuerdo el punto de contacto para que solicite la Condor Manía. 0412-503-2320. Y con esta información retornamos a los estudios de Radio Valenciana. Amigos, los invitamos para que disfruten del mejor espectáculo del mundo. El Gran Circo de México. Mucho gusto, un placer. Estamos muy contentos, lógico, de volver a Caracas. Ha sido un éxito total. Mejor siempre que el anterior. Y bueno, estamos aquí para invitarlos a toda la familia que vengan a disfrutar del Circo de México. Estamos aquí en el CCST nuevamente y para el disfrute de toda la familia del Distrito Capital. Ahora que su niño pasó de grado, dele esa felicidad llevándolo a su Gran Circo de México. Donde tenemos los carros Transformers, payasitos, acróbatas. Y para usted de contar grandes espectáculos, los que les ofrece el Gran Circo de México. África, la malabarista del momento, un gran espectáculo. Bueno, de verdad que este año está totalmente diferente, muy variado. Hay muchos actos para niños pequeñitos, para niños medianos, hasta para los adultos, hasta para los abuelitos. Den ese regalo a su niño que pasó de grado, trayéndolo al Gran Circo de México. En el Centro Comercial Tamaraco, nivel C2, ahí está el Gran Circo de México. Bueno, estamos ubicados aquí en el CCST. Tienen que venir funciones de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Los sábados tenemos dos espectáculos. A partir de las 4 de la tarde, 6 de la tarde. Y los domingos, 11 de la mañana, en horario infantil, 4 de la tarde y 6 de la tarde. No se lo pierdan porque el circo es el romance de la vida, donde los niños sueñan con ser adultos y los adultos vuelven a ser niños, aquí, en el Circo Gigante de México. Para todo el mundo, dele esa felicidad a su niño que pasó de grado. Un gran saludo para Mario en el Gran Circo de México. Muy buenas tardes amigos, aquí estamos en una tarde calurosa, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, la gente de Radio Valenciana, Canal YouTube. Nomás, como quien dice, aquí estamos acalorados. Pero, ¿qué podemos hacer? Si ya vinimos, entonces si vinimos es porque nos vamos. Y si nos vamos, vamos a quedarnos. Pues sí, vamos a quedarnos. ¿Qué relajo es eso? Si nomás, entonces le vamos a dar en la quinta válida al número 4 de Beskin. Yo creo que se les va a ganar este es el toquecito para que ustedes, amigos venezolanos que están pasando más trabajo que una gata ladrona, hagan un buen mercado. Yo pa' saludos. Oye, chicos, su huella no se lo saben todavía, chicos. Inversiones en Micaelis. Les veremos, amigos, los mejores diseños en ropa para damas y caballero. Para el caballero elegante, les ofrecemos tacos, camisas, pantalones. Y para usted de contar, para la dama elegante, les veremos blusas, pantalones, bolsos, precios increíbles. Increíbles los que les tiene sus inversiones en Micaelis, botando la casa por la ventana. Todo esto lo tiene sus inversiones en Micaelis. Estamos ubicados en la calle Miquelén, Los Teques. Hoy estamos en vivo desde su paradería y pastelería, la gran majestia y la mejor del este de Caracas, mis amigos, a 50 metros del centro comercial de San Ignacio, en la calle El Bosque, La Castellana, en vivo y directo. Les va a comentar tercera y cuarta válida, el cóndor de los Andes, Jenny Pernilla. Efectivamente, Anwar, llegamos a la tercera válida del 5 y 6. En esta competencia seleccionamos nuestra primera línea. Y no puede ser otro que el Tanque Abbott, el número 4, viene de participar en la carrera anterior, en 1.300 metros, arribando tercero de Son Classy. Son Classy lo indicamos con carácter de línea. Este Templar Son Classy no se lo ganaban el domingo próximo pasado. Y este ejemplar Tanque Abbott es meritorio a su competencia, por cuanto viene de arribar tercero en 1.300 metros. Pero lo que me llama la atención es que es muy parejo este ejemplar en 1.100 metros. De hecho, en esta distancia ya ha participado en tres oportunidades. Ya logró victoria. Y con el jinete crédito, Arnaldo Chirino, compadre del entrenador, nuestro buen amigo David Palencia, quien nos invitó al acto fotográfico. Y yo no les tengo que decir más nada. Simplemente vamos a ligar al Tanque Abbott, el número 3, en la tercera válida del 5 y 6 nacional. Para aquellas personas que siempre preguntan de esos ejemplares para la exacta, la trifecta y la superfecta, les puedo decir que deben estar pendientes con el número 3 de King Zeus. Este ejemplar da muy bien en la proyección o calificación del rating. Y el otro es MyFlyMate, un ejemplar que a pesar que ejercitó de manera cómoda 800 metros en 57.1 con remate de 14 sin tocarlo, este ejemplar da muy bien para esta competencia. La proyección numérica de verdad que nos indica que debe estar en los tres primeros puestos del marcador. El 3, el 4 y el 5 para mí van a decidir. La tercera válida y me quedé con uno solo, el número 4, el Tanque Abbott, el número 4, ligando a nuestro buen amigo David Palencia. Luego en la cuarta válida, en recorrido de 1300 metros, la cosa es más pareja acá, a pesar de la presencia de Jackie Design, el número 2, un ejemplar que se lo llevan prácticamente como línea en esta cuarta del 5 y 6. Y sin embargo, la proyección numérica me luce pareja con dos ejemplares más. El número 4, Bahía de Pericantar, ejemplar que viene de ganar en su más reciente ante Lombardía por mínima diferencia. Ahora tendrá 100 metros adicionales para su efectiva atropellada. Ejercitó de manera llamativa. Yo considero que esta yegua, Bahía de Pericantar, debemos tenerla presente a la hora de sellar. Y la otra es la Super Cat, número 5, de la cuadra de Rubén Lanz. Este por planteamiento de carrera es la que va a atropellar con fuerza y estamos seguros que va a decidir la prueba. El 2, el 4 y el 5 en la cuarta válida. Antes de regresar contigo, Anuar, vamos a recordar nuestro número telefónico para que solicites la Condormanía. Ahora sí, regresamos allá con Radio Valenciana y con Anuar Seguía y Alberto Romero que se encuentran en la panadería. Gran Majestis, sí señor, disfrutando del score, ya se habrá comido los cinco cachitos Alberto Romero. ¡Adelante Anuar! Su programa Hipísimo Alegre felicita a nuestro buen amigo Alberto Romero, quien está de cumpleaños en el Tumba Pool del Hipismo. Muchas felicidades de parte de todo el equipo de Radio Valenciana Hipismo Alegre. Muchas felicidades para Alberto Romero, quien está de cumpleaños en el Tumba Pool del Hipismo. Muchísimos años y mucha salud. Feliz cumpleaños en el Tumba Pool del Hipismo. amigos estamos en su panadería la gran mayesta y la mejor del este de caracas sin discusión calidad estamos con el señor manuel va a enviar un gran saludo y una invitación para que vengan a la mejor panadería del este de caracas bueno aquí desde la gran mayete manuel lo invita a nuestra panadería a desayunarse a almorzar un gran saludo para eso radio oriente de la valenciana y aquí lo esperamos amigos los invitamos para que disfrute de los mejores panes las mejores comidas en la mejor panadería del este de caracas como lo es la gran mayest y telly allí tenemos almuerzos ejecutivos variado a toda hora pan caliente a toda hora cachito croissant todo todo lo que usted necesita lo puede degustar en la gran mayest y telly la dirección avenida teresa de jesús el bosque en chacao a 50 metros del centro comercial san ignacio está la mejor panadería del este de caracas la gran mayest y telly alberto romero en la tumba pool del hipismo degustando cinco cachitos en la gran mayest y con una botella de coca-cola alberto romero no puede hablar pero les tiene dos líneas 0 4 26 510 94 35 el mejor informado para la rinconada alberto romero en su panadería y pastelería la gran mayest y telly en el este de caracas la mejor estamos en vivo y directo amigos 0 4 26 510 94 35 alberto romero el tumba pool del hipismo alberto romero el tumba pool del hipismo pero eso va a ser para todos amigos más que están en su entonía de este programa el peso alegre más salen va a dedicar a todos los rapazes niños unos rapazes niños que están ahí se trata de o tercero vale del tanque agua el tanque número 3 tanque agua más número 4 tanque agua no puedo perder más o apuesto mi abasto apuesto el supermercado apuesto todo lo que quiera más que el tanque agua no puede perder muy te abrigado yo tengo conocimiento de todo lo que es un carrilín y de cabalos más está jugando mi dinero o estoy jugando mi euros el panda el panda me dijo su entrenador más panita mía me dijo mire yo del campo con el tanque agua usted no puede perder así que yo le dedico a toda la gente al tanque agua no puede perder número 4 mis amigos en nombre del gran circo de méxico el mejor espectáculo del mundo en el centro comercial atamaraco el gran circo de méxico arrollador el mejor circo del mundo con los carros transformes los mejores acróbatas grandes artistas venga con toda la familia ahora que su niño pasó de grado tráiganlo el gran circo de méxico un gran saludo para el buen amigo mario y todos los artistas que elaboran en el gran circo de méxico les va a comentar a quinta y sexta válida el mejor informado para la rinconada johnny pernilla quinta y sexta válida adelante johnny bueno llegamos a la quinta válida del 5 y 6 en recorrido de 1200 metros en esta competencia seleccioné mi segunda línea una carrera que nos presenta el retiro de electrónica número 8 y de acuerdo a los reportes de pista este ejemplar de beskin luce prácticamente sobrado de agrupación así lo veo yo es cierto que se habla muchísimo de run power y otro sector tiene como fijo a camal el número 1 sin embargo yo me baso en proyección numérica y yo considero que debe skin el número 4 va a ser suya la victoria y sería la segunda victoria entonces de arnaldo chirino en la tarde así pues que debe skin número 4 para mí va a salir en velocidad a buscar la victoria desde el vamos y se va a ser inalcanzable el 4 debe skin número 4 con carácter de línea en la segunda línea de la condor manía y en la sexta válida en recorrido de 1100 metros vamos a indicar una trifecta buscando el buen dividendo al cierre sin orden de preferencia el número 3 mayo un fly mail el que presenta a juan carlos de abreu el número 4 ambas es templar con emilson medina debe presentarse con fuerza al final y uno que debe venir en la delantera chita número 5 de la cuadra de ricardo d'angelo muy pareja la campaña de esta yegua y yo considero que hay un alto porcentaje de atinar allí con el ganador si quieren agregar un cuarto por supuesto es tren mía número 2 que debe hacer el gasto de la prueba pero yo me voy a quedar solamente con 3 mayo un fly mail número 3 ambas el 4 y chita número 5 en lo que será la sexta válida del 5 y 6 correspondiente al día domingo domingo 10 de septiembre del año 2023 recuerden el punto de contacto para que hacerle llegar la condor manía 0 4 12 5 0 3 23 20 0 4 12 5 0 3 23 20 el punto de contacto para que recibas en la condor manía vía whatsapp con esta información damos por concluido nuestro pronóstico para el próximo domingo pero no sin antes regresar con alberto romero y a no marce guías a la gran majestad y adelante compañeros mueblería miserranda la que manda en petare en la avenida francisco de miranda tenemos sistema de apartado frente a la bomba y al lado de ignacio vertical está su mueblería miserranda la que manda en petare en petare y ese por ciento de descuento y sistema de apartado por el 0 2 12 2 7 1 3 4 7 9 para su mayor comodidad mueblería miserranda la que manda en petare amigos los invito para que se suscriba con el rey de los animalitos salga de perdedor animalitos por dos quien el rey es el rey de los animalitos 0 4 24 1 8 5 8 5 19 con el rey de la salsa también alexis ponce el salsero alexis ponce un gran saludo para la gente que nos sintoniza en medellín un gran saludo para rollman esparza y su trío águila azul y para la gente que nos sintoniza en colombia y dijo la familia restrepo marta y josé luís restrepo y como dicen las mujeres bogotanas no saben ni dar un beso en cambio las antioqueñas la asoman hasta el pescueso la mujer de medellín tiene su jardín de rosa como si la mujer tiene su jardín de rosa en cambio las cucuteñas la asulta cualquier cosa como allí paisa señor voy a dar un línea sube santa maría número 2 durhan con la monta de johanna harangura en 2 durha baja santa maría hijo con el número 2 estremea con la yoca sin debajo la carrera hijo confía en mi bolso lo que gana bueno mis amigos sin mismo alegre llegó por la cortesía de su panadería y pastelería la gran majestad y el gran circo de méxico el gran circo de méxico el profesor el teacher josé seguías el rey de los animalitos mueblería mis ronda la que manda en miranda la conflicta la mejor movería de los altos mirandino y por supuesto del rey del pronóstico en este instante johnny perdía el cóndor de los andes 0 4 12 5 0 3 23 20 de inversiones mica el y les decimos muchas bendiciones para todos ustedes y como dicen los chinos se lea el no hay el no hay el no patausa